Emanuel Todo suficiente Fuente inagotable Principio y fin Emanuel Todopoderoso El Alfa y la Omega Toda la Deidad está en Ti En Tu nombre Alzaré mis manos Con mis labios Te daré al avanzar Te bendeciré Emanuel 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 Todo poderoso El Alfa y la Omega Toda la Deidad Está en Ti En Tu nombre Alzaré mis manos Con mis labios Te daré al avanzar Te bendeciré Emanuel En Tu nombre En Tu nombre Alzaré mis manos Con mis labios Te daré al avanzar Te bendeciré Emanuel 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 En tu nombre alzaré mis manos con mis labios Te daré alabanza, te bendeciré En tu nombre alzaré mis manos con mis labios Te daré alabanza, te bendeciré Te bendeciré, Emmanuel Te daré alabanza, te bendeciré Te daré alabanza, te bendeciré Te daré alabanza, te bendeciré Te daré alabanza, te bendeciré